Señor Presidente, el alto en el camino que hace Colombia hoy para terminar el conflicto devastador de más de 50 años con las FARC, nos pone ante unos retos extraordinarios que pasan indiscutiblemente por la educación superior como generadora de conocimiento nuevo, básico y aplicado en todos los campos del saber y la cultura. El desarrollo de Colombia en un escenario de construcción de paz a partir de los acuerdos logrados en La Habana, está íntimamente ligado al avance de la ciencia, la tecnología y la innovación social que podemos aportar desde las universidades en una relación armónica y complementaria entre instituciones públicas y privadas. La mejor contribución a la construcción de un país en paz desde la educación superior es el compromiso de nuestras instituciones con la excelencia académica y con el mayor acceso de los jóvenes a la educación superior, tanto en las ciudades como en el campo. Colombia tiene la enorme responsabilidad de volver la mirada y la inteligencia hacia su ruralidad, para lo cual desde las universidades y las instituciones de educación superior técnicas y tecnológicas podemos ayudar a transformar los territorios para la convivencia y el progreso de la sociedad.